Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos aquí en la secuencia 4, un remedio rápido y eficaz, así que bueno, vamos allá, vamos a jugarlo. Lo sabes muy bien, encontrar el fragmento del Edén. Disfruta tus pesquisas, yo estaré matando templarios. Bastante engreído, no me llega a molar Jacob, pero bueno, vale, Támesis, muy bien, y ahora estamos en Strand, requeridos, líder de la banda, vale, muy bien, y qué, y qué quieres que te diga, tenemos que ir para acá, ¿no? Secuencia 4 y secuencia 4, vale, pues vamos a intentar hacer los dos, además nivel 3 y 4, así que primero este, y vamos para allá. Me animas, ¿y esto qué es lo que es? Secuencia 4, fuga entre cajas, nivel sugerido, oh, directamente, vale. Oh, otra gran velada en casa para Evie Fry. Iba a salirse donde está, el fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob, especialmente en manos templarias. Oh, hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Staric. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. El científico que matamos en el primer episodio. Si te ciñes a la misión. Te lo juro. No me mola, ¿eh? No me llega a molar. No me llega a simpatizar con él, ¿eh? El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. Madre mía. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. No creo que tenga un pelo de tonto, la verdad. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Staric, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápida. Pues vale. Tiene ahí como una especie... No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Estaría bien... Vale, es que vamos a ser el chico, ¿no? O la chica. ¿La chica? La chica, sí señor. 15 habilidades disponibles. Pero bueno, 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 bueno. ¿Pero esto qué es? 15 habilidades, madre mía. Vale, y esta sí que me interesa. Así que pillado. Genial. Muy bien. Pues nada, nos vamos. Has entrado en zona de peligro. Muy bien. Aquí vemos a gente. Además vemos los niveles. Guay, guay, guay del Paraguay. Ahí tenemos algo. Vamos a ir para allá de momento. Y busca el cofre templario, ¿vale? A ver si podemos ir por aquí. Perfecto. Y aquí tenemos... Vale, voy a hacerlo para pillarlo directamente. Y el cofre tiene que estar debajo. Hmm, ahí está. Pues supongo que será... Habrá que robarlo. No. Joder, pero es que te quedas... Claro, claro. Si es que eres tonta. Si es que eres tonta. Anónimo, ¿no? Bueno, pues venga. A luchar. Si es que la pobre... Ay, en fin. Da igual, no pasa nada. A ver. De momento no me han dado. Sí señor. A ver. Salte o algo. Vale, ahora sí que me han dado. Un disparico. Bueno. Epa, ¿a dónde ibas? Y... Ah, chaval. Me ha dado ahí fuerte. Me cago en todo. Me cago en todo. A ver, vamos a curarnos. Ahí está. Nos curamos. Y... Prematamos. Triángulo. Muy bien. Y le damos. Perfecto. Estaba ahí un policía. No sé si me lo he cargado yo. O mal. O ha sido otro. Triángulo. ¿Quién cojones me está disparando? No sé quién cojones me está disparando. Pues ya sé quién me está disparando, ¿no, señores? Se controla un poquillo mal lo del lanzamiento de cuchillo. Por lo menos. Eso me da a mí. A ver. Ahí está. ¿Cómo que maldita sea? Ah, mira. El de... El que no tenía ni un pelo de tonto. Pues ahora no vas a tener ni una gota de sangre de tonto. Venga. No. Mierda. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Toma, pilla, chaval. Ahí está. Ahora sí. Lo quería hacer de sigilo, pero bueno. He encontrado algo, ¿no? Otra cosa. Y ahora vamos a cambiar de personaje, me da a mí, ¿eh? Ah, pues no. No hemos cambiado de personaje. Toma. Toma. Vale, vale. No creo que tenga muy buena puntería, ¿eh? Toma, chaval. Toma puntería. A ver, tú. Ah, tenemos auto... Autoapuntado. No me mola eso mucho, pero bueno. Para esto viene bien. La verdad. Tengo que recargar, tengo que recargar. Mi pregunta es... Haberte dado, chaval. No sé si él muerto. Madre mía, si es que se ha metido hasta... Se ha metido hasta en el... Hasta en el carro nuestro. Ahí está, muerto. ¿Y viene más gente? De momento, no. Vale, la pregunta es... Una cosita. La pregunta es la... Perdón. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo cambiarme ahora? Vale, no. No puedo cambiarme. Molaría bastante el poderme cambiar, ¿eh? En plan GTA. Mierda. ¿Me carga? Me cago en todo. Me cago en todo. Bueno, le he dado esa última. Creo. Si me cargo el caballo, sería lo suyo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Relájate, Pablo. Maltrato al animal, ¿no? De momento es fácil. Tengo solamente una bala, así que... La voy a guardar. La voy a guardar de momento. Vale, pues me voy a cargar. Oh, alguien me ha dado. Necesito más munición. Oh, que me dan munición. Genial. A ver tú. Vas a pillar. Estaría bien poderlo echar del carro. La verdad. Pero bueno. Venga, venga, recarga. Ahí está. Oh, ¿y este? Toma, pilla. Chaval, por meterte donde no te llaman. Colega. Y aquí otro. Toma, pilla. Y este, el carro, se irá a tomar por pull. Supongo. Bueno, el carro sigue a lo suyo. Vale, 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 vale. Vale, tranquilidad, ¿eh? He fallado y esa no. ¿Tú que te mueves o algo? Sí, ¿no? Toma, pilla. Y otra. Diría que intentamos... Vamos a tener que saltar. ¿Y el cofre qué? Otra, chaval, ¿y el cofre qué? Déjalo. ¡Salta, ya! Ha estado genial. Gracias por invitarme. Deberíamos repetir. Pues ha salido bastante mal. Mierda. Cuidado con la cabeza, mujer. Vale, fuga entre cajas. Completado. Y ya está. Pues vale. Un poquillo extraña se me ha hecho en la misión. Ostras, ¿podremos mejorar el tren? En plan de que vaya más rápido, etcétera. Eso estaría genial también, ¿eh? En plan como mejorar el barco. Ojalá. La verdad que sería otro punto fuerte, ¿eh? Porque de momento el juego me estaba molando bastante en cuanto a cosas secundarias que puedes hacer, ¿no? En plan de mejoras y demás. La historia, bueno. De momento, bien. Pero sin más. Vale. Túnica de cazador. Perfecto. Túnica de cazador. Pues me la voy a equipar. Siempre me equivoco de botón. Y vamos a ver. ¿Tenemos nuevas habilidades o algo? No. Bueno, sí. Una. Pero no merece la pena gastarla de momento. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Mira, mira. Es que Jacob... Madre mía, qué malote. Vale. Has ganado un punto. Genial. Pues ahora tengo dos. Más doscientos. Vale. Por otra parte. ¿Qué se puede hacer ahora mismo? Inventario. Registro. Creación. Vale. Vamos a ver. Tenemos cuatro mil. Así que ahora ya sí que podemos mejorar lo que viene siendo el cuchillo. El cuchillo. Y así matar de un tirillo. Por llamarlo de alguna forma, ¿no? De un lanzamiento, vamos. Así que mejorado. Luego tenemos también bolsa mediana de medicina. La cual creo que sería interesante pillarla dentro que cabe. No creo yo. Yo creo que es más interesante la eficacia, ¿no? Aunque tenemos pocas medicinas. Pero creo que es más importante la eficacia ahora mismo. Puesto que no me interesa... O sea, es que normalmente siempre consigo medicinas. Y tampoco las voy a usar mucho. Así que de momento, bueno. ¿Por qué no? Si ya que estamos, ya que estamos, cojones. Ya que estamos, ¿por qué no? Venga. Por si acaso, ¿no? Si hay alguna complicación algún día. Pues eso. Luego tenemos otra bolsa que sería más grande. Pero esta ya sí que no me merece a pena. Y esta otra pues tampoco me interesa. La de las balas sí, ¿no? Si acaso. Pero bueno. De momento no tenemos ya casi nada de dinero. Así que va a ser como que no. Bien. Por otra parte. Otra cosa más que se me olvida. Inventario. Bien. Tenemos capas nuevas y como esta, ¿vale? Que es la misma prácticamente. Aunque esta blanca me mola más. Lo que pasa es que no le pega ni con cola. Así que, venga. Nos vamos a poner esta. Que ha sido gratis, ¿no? Ah, vale. Y la podemos mejorar. Amigo. Con mil. Pues no vea, ¿no? Atuendos, colores. Vale. De momento bien. Y ahora ya está, ¿no? Sí, mejoras de banda. Podemos seguir mejorándolo. Pero de momento no tengo dinero. Tengo que ahorrar money. ¿Para qué? Para pillarme esto. Y pillarme esto otro. No, perdón. Para pillarme esto. Esto es lo que yo quiero. Margen de beneficios. Aumenta la cantidad de energía. Vale. Esto lo tengo que mejorar. Pero también tengo que mejorar. Esta. Las demás mejoras de banda serán más baratas. Esta es muy importante. Para ello necesito 10.000. Más 4.000. 14.000. O sea, una locura. Así que basta de seguir comprando. Ahora lo que toca es ahorrar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa, tío? Como veis, el juego se ha bugueado. Y se ve la pantalla en negro. Yo flipo. Vale. Pues vamos a... LOL. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Bueno, pues como veis se ve bastante bien. Aunque las nubes la verdad es que dejan un poco de que desear. Y madre mía, me había asustado un poquito porque imaginaos por un momento que es un bug continuo y que no se puede hacer nada. Porque vamos, he tenido que reiniciar por completo lo que viene siendo el juego. Así que, joder. Es un bug que molesta, ¿no? No es el típico bug que se nota y pasa y sale volando o algo así, ¿no? Este bug molesta un poquito más. Bueno, pues nos estamos dirigiendo ya a otra misión de esta, de la secuencia 4, porque hay unas cuantas. Y aquí estamos. Trae el blanco con vida. Encuentra... No, no, no. Pero esta es una cucharada de jarabe. Pues nada, vamos a... Jacob investiga una nueva droga. Vale, esto sería con Jacob, ¿no? Imposible. El jarabe relajante de Starric está hecho con los mejores ingredientes de todos los rincones. Compren el jarabe relajante de Starric aquí. Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarata. Madre mía, el careto. Mire, está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. Ni se te ocurra hablarme así, rata. Pero, ¿qué pasa? Si me disculpas, señora. Vale, bueno. Tenemos que ir a por él. Tenemos que ir a por él. Mierda. Vale, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ya está. Ya está, además. Si no corren mucho, me cago en Panini, que me había perdido. A ver tú, campeón. Vente para acá. Sí, señor. ¿Qué me vas a arrancar tú, chaval? Dime cuál es el origen. Solo sé que hacen un lote por día entre los gasómetros y el manicomio. Muy bien. Y eso está allí. Vale, pues nada. Tenemos que encontrar ahora al distribuidor. Así pues, vamos a encontrarlo. Vale. Por aquí tiene que estar el mercader. Vale, ahí está. Pues me lo voy a cargar en cuanto pueda, o sea... Necesita ayuda para sobrevivir. No busque más. Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. ¿Cuál? Vale, y allí hay otro. Pero de momento pasamos de los demás. Aunque ya de paso me los podría cargar, ¿no? Ah, no, no. Es que hay uno dentro, ¿no? Vale, vale. Pues mejor ni me acerco. Vale, pues nada. Ya está hecho. Luego encuentre... Ahora. Perfecto. Estamos ya en la zona. Vale. Tutorial secuestrar. Eso ya lo sabemos. Por detrás de un enemigo. A ver, cuando pase de inadvertido... Círculo para... Vale, meter el rehén. Bla, bla, bla. Así. Eso lo hemos hecho ya en el canal secundario. Como misión. Así que guay. Pero primero, antes de nada, tenemos que saber dónde está la peña. Y dónde está nuestro objetivo. Que está ahí. Perfecto. Como que a por él. Por favor, ¿eh? Por favor. Vale, de momento vamos bien. De momento. Vale, allí tenemos un cofre. Voy a pillarlo. Que es gratis. Perfectito. Perfectito. A ver, aparta, señor. Vale, allí tenemos a otro. Aquí tenemos un combate. Aquí tenemos el que tenemos que secuestrar. Vale, pues vamos a intentar ir por aquí arriba. A ver si se puede. Que tiene pinta de que no. O al menos no más. Así que nada. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. Mierda. Mierda. Me va a ver, tío. No lo sé si así me va a ver o no. Sí. Me cago en todo, pero... Pero es que me ven... Es que no sé. Lo del sigilo, tío. En serio. Lo del sigilo no lo tengo dominado, ¿eh? Porque además salía el nota con lo que viene siendo. Vale, vale, vale. Hola, señores. Adiós. Perfecto. Seguimos. A ver si lo embestimos ya de una maldita vez. Y no la liamos tanto como la he liado yo ahora mismo. La verdad. ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora o calla para... Para siempre, ¿no? En la destilería, el edificio junto a la cervecería. Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. Vale, evita que te detecten y roba el plano sin que te detecten. Obviamente lo he hecho fatal, no lo siguiente. Pero a este hay que llevárselo, supuestamente. O no. O ya... No, ya ha terminado la misión, ¿no? Pues nada, a morir. La verdad es que la he liado un poco. Y no... No... No he llegado a pillarlo. ¿Cómo que asusta a los... No, es carne de vaca, te lo juro. ¿Y cómo lo asusto? Mentira. Reconozco el sabor a gato. ¿Qué cojones? Pero si no le he disparado a él. Bueno, da igual, solucionado. Lo he asustado de todas formas. Vale, pues... No sé qué hacer ahora. Vamos a por el objetivo siguiente. Ya que esta misión ha sido un poco ñe, ¿no? No sé. Aparte que la he hecho yo también un poco ñe. Pero bueno. Vamos a hacer esta. Y vamos a ver qué tal. Vale, llegamos. Perfecto. Secuencia 4. Selección contra Natura. Nivel sugerido 3. Así que vamos a comenzar. Bonificación. Ojo. 100 y 75. A ver si lo hacemos bien. Uh, este tío... Este tío tiene pinta de ser... Al menos por la barba. No bajéis la guardia. Alguien anda tras... Darwin. Darwin. No me salió el nombre. Tiene pinta de ser Darwin. La verdad es que no lo sé. Pero tiene una pinta... Vamos. Clavadita. Vale, cuidado. Cuidado que hay bastantes enemigos. Pero bastante no lo siguiente. Vale, ahí podemos enfrentarnos. También podríamos ir por otro lugar, ¿no? Pero creo que hay que abrir. Así que nada. Vamos a utilizar el cuchillo. Ahí está. Uno menos. Y hay muchísima gente, ¿eh? Muchísima, pero muchísima gente. Pues no sé qué hacer. A ver si me cargo a dos. Pues no, solamente a uno. Me cago en Panini. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo empezamos, no, señor de la vara? Madre mía, ¿cómo empieza, chaval? A matarme. Y este igual. Todo, a por mí. Venga, todo, a por mí. Tú pilla primero, anda. Ep. ¿A dónde ibas tú, campeón? No, no. Que no, no estaba señalando a ese. A ver. Tú primero. Vamos por orden. Vamos por orden. A ver, he dicho por orden. Ahora es el turno del nota este primero. Ahí está. Ahora tú. Vale, ahí está. Todo tranquilo. Ep. Mierda. ¿En serio? Me cago en todo. Me cago en todo. Lo hemos hecho bastante mal. A ver. Vamos a seguir con los combos. No. Y esta tía. Me cago en ti. Muchacha. Me cago en todo. Pero bueno. A ver. ¿Qué le pasa a esto? ¡Ah! Me vuelvo loco. Y tú igual. Pilla ya. Hombre. Por favor. Y tú también. Me cago en pañito. Chaval. Lo que me ha costado, ¿eh? Polines. Pues nada. Abrimos, supongo. Bueno, 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 bueno. Sí, creo que es este Darwin. La pregunta es, ¿por qué lo dejo entrar? Si no le conozco, ¿no? Me ha dado un buen susto, jovencito. Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí. Por la misma razón que yo, imagino. Ajá. Sí, supongo. Acérquese a ver esto. ¿El qué? ¿Esto? ¿O el qué cojones me está diciendo? Sí, esto, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué artilugio tan impresionante no le pareció? Sí, pues sí. Lo he visto mejor. Motival nota. ¿Y qué? ¿Y esto podemos hacer algo por aquí? No, ¿no? Vale, por aquí tampoco. ¿Y aquí tampoco, entonces? Muy bien, ¿y qué hacemos? Porque yo te sigo a ti. Sí, la verdad es que tenía pinta de poderse... Ah, que va a dejar salir el gas. ¿Qué tanto? ¿Qué hay de las otras válvulas? ¿Usted qué cree? Oh, vale, que tengo que ir yo, ¿no? Vale, 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 vale. Mola, mola, mola esto. Mata a todos los enemigos... A todos los de... En el edificio... Bueno, que los mate a todos con gas. Vale, por lo tanto, válvulas. ¿Dónde está? Mierda, y tengo que matarlos a todos. Vale, pero puedo dejarlos inconscientes, ¿no? O me lo parece a mí. Tranquila, ¿eh? No estoy anónimo todavía. Venga, hombre. Ya, ¿no? Ahí está. Madre mía, lo he conseguido, ¿eh? Pero todavía queda uno más. Así que cuidadito. Cuidadito. A ver, ¿cómo que me haga anónimo? ¿Así? No, mierda. ¿Así a lo mejor? Así sí, no sé por qué. A lo mejor ha sido por el tiempo. Pues no lo sé. Y buenísima esta también. ¿Dónde se abre ahí? Pero, tío, vamos a ver. Pero, cojones, si es que no me dejan en paz. Tía puta ya, tío. Me largo y saben dónde coño estoy. Madre mía, esto es complicado, ¿no? Lo siguiente. A ver, a ver, ojo, ojo que se va. Increíble la suerte, increíble. Por fin. Por fin. Chaval, lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado haber hecho un corte. Porque, madre mía, he estado esperando a que se calmasen, etc. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que seguir para arriba. Vale, 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 lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Madre mía. Por fin. Mátatelo con gas. Escapa de la zona. Vale, pues, escapemos, pues. Madre mía. Y como veis, hay varias zonas para escapar. O sea, varias... Me cago en todo, qué mal lo he hecho. Hay varias... Eh... Varios caminos para escapar. Como esta cristalera. Y madre mía, lo que me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Yo creo que era más fácil matar a todo el mundo. Que encima ibas a conseguir más experiencia. Creo, ¿eh? Pero bueno. Bien hecho, amigo. Bien hecho. ¡Hombre! Charles Darwin. Es un placer conocerle. Jacob Fry. No, el placer es mío. Mientras sembraba el caos, encontré esto. Aquí se indica claramente que enviaron muestras de cada lote al manicomio de Lambeth. ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Fry. Hay muchos trabajadores en Lambeth. Será mejor que no llame la atención. ¿Y dónde está la diversión? No todos los problemas se resuelven haciendo estallar cosas por los aires. La discreción también es necesaria. Para eso está mi hermana. Se hace tarde. Reúnase conmigo en el manicomio para continuar la... Madre mía, en el manicomio. Pues bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Secuencia número 4. Selección contra Natura. Completada. Y, como veis, me ha dado 100 de experiencia además. Que la verdad, yo creo que si me lo hubiese cargado, me hubiese tenido más experiencia, ¿no? Porque, joder, ahí había más de 10 soldados. Y cada uno me da 10 de experiencia mínimo. Así que, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Además, con los combos y demás, al final ha sido, en verdad, una pérdida de experiencia que otra cosa. Pero bueno, está hecho. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Creo que está bien por hoy. Y, nada, hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.